Comenzamos a repasar, a compartir, a observar lo mejor que ha tenido este partido llamado por nosotros el resumen del juego una buena jugada colectiva, el centro atrás y llegaba la apertura del marcador Julián Para este Nacional de Paraguay que consiguió una muy buena victoria en este partido que le da la chance de seguir con vida activo en esta Bristol Sudamericana